Durante la primera semana de inspecciones realizadas por 50 inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Zunafil a 245 empresas agroindustriales y agroexportadoras tras el levantamiento del paro agrario en Ica, se logró la incorporación de 3.200 trabajadores agrarios a planilla. Dichas inspecciones se realizaron en empresas situadas en la provincia de Ica, Nazca, Palpa, Pisco y Chincha. Esta cifra se irá incrementando en los siguientes días en la medida que los empleadores vayan cumpliendo con aportar la información requerida por los inspectores de la Zunafil. Según se informó, en tres empresas de la provincia de Ica se encontró a 543 trabajadores ocultos para que los inspectores no detecten su situación de informalidad laboral. Sin embargo, se dispuso su inmediato registro en la planilla, sin perjuicio que los inspectores del trabajo extiendan la correspondiente acta de infracción por esta obstrucción a la labor de inspección. Para un mejor trabajo ante la informalidad laboral, como es este caso de ocultarla a los trabajadores, se viene haciendo uso de drones. Asimismo, en algunas empresas se detectaron incumplimientos a las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo como falta de dotación de agua potable, servicios higiénicos, comedores inadecuados y falta de bloqueador solar. Sucedía lo mismo con las medidas sanitarias para la prevención de la COVID-19. Se observó falta de mascarillas, de protector facial para el personal que viaja en buses, de alcohol y de la medida de temperatura, entre otros.